Ha pasado un mes del operativo salvando vidas por medio del alcoholímetro, 13.133 pruebas que han arrojado 245 personas retenidas, 234 autos a depósito y 101 personas multadas. Pero también han surgido aplicaciones móviles que advierten el lugar donde se localizan los retenes. Tratar de inhibirlos ya costó una vida, cuenta Ana Laura Chávez Velarde, directora de Seguridad Vial. Bueno, pues un joven que venía conduciendo, si no me equivoco, por la calle de Atemajá, que parece ser que los bomberos se encuentran en su teléfono y por referencia de sus amigos una aplicación que no trataban de desviarse del alcoholímetro, desafortunadamente pues falleció. Lo que nosotros hacemos es un llamado a la ciudadanía general es de que, a ver, nosotros insistimos en el tema de que no estamos pidiéndole que no celebren o que no tomen, lo que les estamos pidiendo es que no conduzcan bajo el efecto del alcohol. Lo que es cierto es que la Cámara Restaurantera ha reportado una baja del 30% en sus ventas. Entre las estrategias que tiene pensado utilizar la Secretaría de Movilidad es ampliar los horarios del macrobús y el tren ligero hasta la una de la mañana. La decisión está en el Gobierno del Estado y podría tomarse antes de que concluya el año. Para Señal Informativa, Omar García.